¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy en Miami para probar la Land Rover LR4, un vehículo que podemos decir que está en vías de extinción. No es que vaya a desaparecer Land Rover ni mucho menos, sino que la marca inglesa está en el proceso de cambiar su línea de modelos. Ya empezó con la LR2, que ahora se llama Discovery Sport, la que fuimos a probar a Islandia a principios de este año y el siguiente proyecto es esta, la LR4, que cambiará de nombre de diseño, porque como pueden ver todavía tiene ese estilo cuadrado que dominó en las décadas de los noventas y principios del 2000 y ahora el Land Rover está cambiando todos los diseños. Ya vimos en la Evoque, por ejemplo, la Range Rover Evoque, que es un poco más estilo cupeta. También lo vimos en la Range Rover, la SUV más grande, que también tiene un estilo un poco más suave en las líneas. Así que vamos a probar la Land Rover LR4 en el que quizá es su último año de producción. Miami no es un lugar, digamos, ideal para las pruebas de manejo off-roading, que es una de las características principales de todos los vehículos Land Rover. Sin embargo, tiene la posibilidad de probar otro de las buenas cosas que tiene, y es el manejo en ciudad. Un vehículo que puede ir de un safari hasta una sala de ópera en la noche. Así que vamos a probar la Land Rover LR4 aquí en Miami. Bueno, aquí estamos, la Land Rover LR4, como todos los vehículos Land Rover, ahora ya tiene el sistema de encendido sin llave, simplemente la presión de un botón y se activan todos los sistemas, incluyendo la transmisión aquí en la consola central con el control circular, esta perilla con la cual se hacen los cambios de velocidad. Así que vamos a probar la Land Rover LR4, aquí en Miami. Vamos, como decíamos, Miami no es un lugar donde se pueden apreciar y aprovechar sobre todo los sistemas de capacidad off-road de cualquier vehículo Land Rover o en este caso de cualquier vehículo que tenga capacidad off-road. Allá es un lugar muy plano, muy curva en carreteras. Aquí estamos simplemente en el parking de un parque estatal y nos hemos montado un poco sobre la acera, aquí, bueno, no es la acera precisamente, sino que nos hemos montado aquí sobre una hilera de rocas que han colocado para proteger los árboles. Esto es simplemente para demostrar lo suave que se maneja en estos vehículos y esto es ni siquiera, digamos, el 1% de la capacidad off-road de estos vehículos. Tiene el sistema Terrain Response que tiene capacidad para poder operar ya sea en nieve, en grava, en fango y, por supuesto, cualquier situación de carretera normal. Con la suspensión de aire, el manejo es completamente suave, ya sea en carretera o fuera de carretera, aquí como estamos de aquí pasando por algunas rocas, un terreno que no es nada parejo. Ahí están alertándonos los sensores que hay alrededor de todo el vehículo sobre objetos cercanos, en este caso simplemente algunas ramas de unos árboles que no hacen ningún daño, pero es muy bueno tener ese tipo de sistemas porque es un vehículo grande, sin embargo, es muy fácil de maniobrar entre la suspensión de aire, la dirección electrónica que son muy sencillas de operar hoy en día y también, por supuesto, la cámara de asistencia para maniobras en reversa que aquí, por ejemplo, la vamos a ver. No es la pantalla más grande del mercado, en realidad esta es bastante pequeña, sin embargo, como decíamos, Land Rover está cambiando toda su línea de productos y para la nueva generación ya la Discovery Sport 2016 tiene toda esta consola central completamente rediseñada para incorporar nuevos sistemas de infoentretenimiento. Bueno, y después de esta mini, mini, mini prueba off-road, y reitero esto porque, como decía, los vehículos de Land Rover tienen una increíble capacidad para manejar en cualquier tipo de terreno, esto no es nada, no llega ni al 1% de lo que sería capaz en algún verdadero circuito de off-road. Así que vamos ahora a probar las otras cualidades que tiene este vehículo Land Rover LR4. Vamos a empezar por decir que el Land Rover para este año sustituyó el motor grande, el motor V8 de 5 litros que tenía 375 caballos de fuerza por uno más pequeño, el V6 de 3 litros con 340 caballos de fuerza. Esto debido a que, bueno, todos los fabricantes en el mundo están tratando de reducir los promedios de consumo de gasolina por los mandatos federales del gobierno, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y bueno, Land Rover ya ahora, por ejemplo, introdujo también motores de 4 cilindros para la Evoque, la Range Rover Evoque, y eventualmente van a traer incluso motores diesel que son tan exitosos en Europa. El primero va a ser con la que mencionábamos antes, la Land Rover Discovery Sport 2016, la que probamos en Islandia. Así que bueno, se redujo la capacidad de este motor, la potencia, sustancialmente 35 caballos de fuerza para un vehículo tan grande. Pero bueno, esto permite también tener un poco más de eficiencia en el consumo de gasolina. El rendimiento de gasolina, estoy viendo aquí, son 15 millas por galón en ciudad, 19 en carreteras y un promedio de 16. Así que, a pesar de esa reducción, es un vehículo todavía potente, obviamente no es el tipo de auto que uno lleva a la pista para correr, para eso hay otro tipo de vehículos en la familia Land Rover Jaguar. Con este motor, el V6 de 3 litros y 340 caballos de fuerza, la transmisión automática de 8 cambios, este todavía tiene una aceleración, digamos, decente, 0 a 60 en 6.7 segundos, tiene una velocidad más de 100 y me gustaría hacer mucho más de sus plantas, lo que es el V6 de la ciudad. Los vehículos que para ser totalmente justos, es un segmento un poco extraño, este de las SUVs grandes con tres filas del Cientos, porque cada una tiene diferentes características. Esta tiene la capacidad de ser perfectamente útil para ir a un safari en el África, si se quiere, y de noche a un concierto en la ópera, a un restaurante de lujo, a donde cualquier lugar. El precio base de este modelo es de apenas $50,400 dólares. Este sin embargo como tiene el paquete HSE Luxury y que incluye además las ruedas de 20 pulgadas laqueadas en negro que le dan un detalle muy elegante y otra lista de accesorios, el precio total llegó hasta los $68,995 dólares y ahí es donde ya nos ponemos a considerar $68,000, $70,000 dólares. Hay una gran cantidad de vehículos que pueden hacerle competencia y quizá algunos consumidores elegirían otro. Pero como decía, esta tiene características muy particulares que a mucha gente todavía le gustan. Y aquí está la gran diferencia en la experiencia de manejo. Como decíamos, cuando se va off-road este vehículo es capaz de hacer absolutamente cosas sorprendentes. Puede entrar a ríos con más de dos o tres pies de profundidad en el agua, puede escalar por rocas, por troncos, tiene la suspensión de aire que le permite ajustarse en cada rueda, la tracción en las cuatro ruedas también por supuesto. Y ahora esto, manejo en ciudad, estamos yendo aquí a 45 millas por hora, un manejo completamente suave, y la suspensión de aire otra vez, parece ser que el vehículo flota prácticamente. No hay nada de ruido exterior, tenemos el aire acondicionado prendido que a veces eso genera cierta cantidad de ruido. Sin embargo, aquí como pueden ver, sin levantar mucho la voz, puedo ir conversando con ustedes, demostrando aquí las características de manejo absolutamente de lujo de los vehículos Land Rover. La lista de competidores puede ser tan amplia y tan diversa que incluya, por ejemplo, la Jeep Grand Cherokee, y si vamos por el precio necesariamente, la Jeep Grand Cherokee empieza mucho más abajo, pero por ejemplo hay una versión, la SRT, que es alrededor de 64 mil dólares, 64 mil 895 para ser exacto. Pueden ser otros como la Acura MDX, la Audi Q7, también una SUV grande, que ya viene la 2017, próximamente ya se presentó de hecho en Alemania. Después dos modelos de BMW podrían competir, la BMW X5 y la BMW X6, también ellas dos muy diferentes entre sí. La Mercedes-Benz GLE, y para los que no están al tanto todavía, Mercedes-Benz cambió el nombre de sus SUVs ahora para estar en concordancia con sus modelos de sedanes, así que la GL-E corresponde a la Serie E de Mercedes-Benz. Y también otro modelo que me gustó mucho cuando lo probamos en California, la Volvo XC United. Así que la Land Rover LR4 ya en sus últimos meses de vida, como decíamos, la Land Rover va a cambiar el nombre, el modelo, el diseño, y seguramente toda la tecnología que viene en este vehículo, tal como la hizo con la LR2, que ahora es la Discovery Sport. Eso va a pasar con la LR4 en el 2016, 2017. Así que, un auto en realidad que le gusta mucho a muchas personas, cuando lo manejo por aquí, por Miami, muchas de las personas se acercan, lo ven, sobre todo este color, el Fuji White, llama mucho la atención, y esos rines plateados en negro, realmente le dan un toque muy elegante, diferente. Así que ahí la tienen, esta Land Rover LR4, probando aquí el test drive por las calles de Miami. Yo soy Javier Mota, y los espero próximamente aquí en otro segmento de Autos 060. Autos 060.